...hasta la semana pasada hay una remota posibilidad de tratar de clasificar eso y el gran jugo con los goles y el asesor del otro es un otro es un consejo que el otro es un de las dos y el otro es el que se va a de los ies y el estado de Ciclo Oingles y el último en que se va a esto y el torre es el final de la pouco y va sobre el... y va a ayudar a uno y mete una tijera a la división es un intrudente en todo sentido todo eso